Bendito, bendito, bendito sea Dios, los hogares descantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, con tu buena hoja te vengo a adorar. Con tu buena hoja te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles descantan y alaban a Dios. Los ángeles descantan y alaban a Dios. Con cielo y tierra decir a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios.